¿Usted no se arrepiente de nada de lo que pasó? ¿No fue que a usted lo atraparon siendo ser humano? Si usted me hubiera dicho, mire, don Rafael, usted recibió una plata siendo presidente de la república para que se hiciera un contrato, bueno, cometí un delito y pague por él. Pero vea, yo salgo del gobierno a los 45 años. Si algo se demostró en esto, Claudio, es que no hubo una sola muestra de enriquecimiento durante mi gobierno.